Ella es fit y es chic, y es sin duda nuestra favorita, Heidi Cruz. Hello, hello, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, belleza tropical. Ay, señores, gracias por estar aquí, de verdad. A mí me encanta venir, a mí me encanta que ustedes me inviten para poder... Te gusta estar al borde, te gusta, te gusta. Ustedes hablando de tequila y de vodka, tenemos que controlarnos, porque ahí viene... Ay, Navidad. Navidad y Thanksgiving también, ustedes saben que aquí muchas familias tienen la tradición norteamericana y lo celebran también, entonces vamos a ver si nos ubicamos y nos recogemos un poco. Bueno, Heidi, tú deberías darnos por lo menos tres consejitos para prepararnos. La vida es un balance, es lo que yo promuevo, y tengo a mi familia también ahí, mi familia de Instagram, estoy conectada a VIA Live también, en Heidi Cruz Feed. Déjenme decirles que ustedes todo lo pueden hacer, todo se puede comer, todo se puede tomar, siempre y cuando usted sepa cuándo, cómo y cuánto, porque es la cantidad que está en detalle, señores. Ahí es donde está el balance. Es ahí, la vida es un balance. Por ejemplo, tú, ¿qué tú vas a hacer con los ponches que son tan buenos? Tú le vas a decir que no te lleven ponches. Señor, eso tiene calorías. Todas las calorías. Mira, pero no es que usted no lo tome un día. Por ejemplo, yo, con el programa que tengo ahora, el reto abdomen plano en Navidad, que solamente es de 12 días, tú debes hacerlo. Cuéntame, cuéntame. Y para allá, yo te voy a guiar para que más o menos tú sepas cómo comer, ¿no? Y no aumentar, porque es que en enero, señores, la gente anda rodando. Entonces, el cuerpo, no, porque es que, mira, es que es en los desarreglos que está el detalle. No es el uso, es el abuso. No, señores, es el abuso, por Dios. Señores, es verdad, a nosotros nos entra como un hambre y un desespero desde que pisamos diciembre. Y que comemos en toda la fiesta. Y esa juntadera. Ahora, ¿tú sabes un tip que yo doy, que mucha gente debe seguirlo, es que antes de usted salir a un evento, por ejemplo, nosotras que somos figuras y nos invitan a todo tipo de reuniones, eventos, etcétera, cenar antes de ir. Cene, cene, ¿cómo sé? Una, no ensalada, ¿no? Un purecito de cepa de apio. Una carnita. De cerco o de auyama con una fuente proteica. ¿Entiendes? La fuente proteica puede ser el, no sé, algo como pollo, pavo, pescado. ¿Entiendes? Entonces, ese es el detalle. Porque de esa manera, entonces llegamos a la fiesta, primero nos podemos tomar uno o dos traguitos y no nos va a hacer efecto de tanto daño. ¿Y cómo tú arrancas por ahí? No, no, no. Es que tú, exacto. Pero muchas veces. Tú arrancas por el alcohol y vino. Nosotros hemos tomado vino. Vino, mi amor, y en esa fiesta tuya, tú sabes que le dimos con todo. Lo que pasa es que no fui mamá de dos, fueron como tres copas. Fueron muchos. Fueron muchos. Sí, porque una noche se puede, señores. Era mi cumpleaños. Se puede tomar una noche. Era tu cumpleaños. Ok, pero como estamos hablando de Navidad, ¿qué es tu recomienda si vamos a estar en un evento? ¿Qué tipo de bebidas, verdad? ¿Qué cocteles son los más light? Mira, hay personas que tienen una idea tergiversada de los tragos. Señores, el alcohol es alcohol. Entonces, los tragos supuestamente que menos hacen daño son los tragos blancos, pero no es así. La tequila tiene doscientos y pico de calorías. El vodka también tiene muchas calorías. Yo recomiendo tomar vino o cava. Usted puede tomarse su vinito tinto, blanco y tomar cava también. Ahora, ¿qué cantidad? No, no, no. No se pase. Hay un detalle que es, por cada copa de vino o por cada copa y media, usted se toma un vaso de agua. Hágalo así, porque cuando nosotros nos emborrachamos es cuando el cuerpo comienza a sufrir esa deshidratación. Para usted no deshidratarse, usted tiene que, entonces, balancear. Es lo que yo llamo balance, porque yo no voy a dejar de tomar. ¿Y por qué no? Pero tampoco es que te vas a tomar la botella. Es que uno no tiene que tomar para embriagarse, porque es que tú no vas a disfrutar. Señores, la vida es un balance. Usted toma una copa de vino y una copa de agua. Hágalo así. No, que ella no bebe. Sí, yo tomo, pero al paso. Las cosas hay hasta donde usted pueda. No se deje llevar esas amistades que siempre están ahí. ¿Qué vamos a hacer con el chicharrón, con el cuerito de cerdo? Señores, chicharrón rico. Eso es grasa. Miren, si hay algo que yo recomiendo, y de eso también quiero hablarte, es de la grasa saludable. El chicharrón es grasa. Cuando usted inicia su mañana con grasas, que son, por ejemplo, usted puede incluir aguacate, puede incluir el huevo con la yema, que hay gente que quiere satanizar las yemas de los huevos, y no es así. Eso es rico en vitamina D, por Dios. Eso, junto con tomar sol, no importa si es las 12 del día, 20 minutos al día, usted se lo toma y eso le va a proporcionar muchísimos beneficios, incluyendo aquellos que sufren de ansiedad y depresión. Ok, hay que tomar sol. No se tome esa vitamina D3 para que no coja sol. Si usted puede tomar sol y economizarse lo que usted va a gastar en vitamina, pues entonces, señor, usted está ahí. Claro, y el sol es gratis. Entonces, el sol es gratis, 20 minutos al día no lo va a matar. Acompañado de usted iniciar la mañana con fuentes proteicas y grasas saludables, miren, eso es lo mejor. Yo como bacon, huevo y aguacate en la mañana. Ese es mi desayuno diario. ¿Cómo? Lo varío. Lo varío. Ahora sí, claro, mi amor. Claro que sí, porque son grasas. Pero no es que te vas a comer paquete. Pero que te come cuántos slices. No, como tres tiritas. Yo me tomo con cuatro huevos porque yo, mírenme el tamaño también, entonces ustedes saben que esos músculos hay que mantenerlos. Aparte de eso, cuando tú le das a tu cuerpo iniciando el día fuentes de grasas buenas y proteínas, tú generas más. Tú generas más, tú piensas mejor. Ahora, si tú entrenaste y tú luego de entrenar, ya tú necesitas ahí una porción de carbohidratos también junto con tu fuente proteica. ¿Entendiste? Entonces, es así el asunto. Todo lo que está en sintonía. Si la gente que no está escuchando se quiere inscribir en el reto de abdomen plano, ¿cómo se comunica? Fácil. El que se quiere inscribir en el reto abdomen plano en Navidad de 12 días solamente, tiene que seguir la página Team Heidi Fit y hablarnos vía DM o entrar directo a fit triple punto, ¿cómo es? Heidi Cruz punto net. Ok, ese reto es un acompañamiento de 12 días en lo que vamos a comer y también en cómo vamos a entrenar. Sí, yo te doy una carpeta de, yo te guío primeramente, formamos una familia vía una de las plataformas. Ok. Entonces, por ahí yo te voy guiando esto, lo otro, todos los días hay un live, ¿cómo te sentiste hoy? O sea, te vas a sentir acompañada. Aparte de eso, aparte de eso, yo te doy los ejercicios que tú vas a hacer durante esos 12 días y aparte vas a comer riquísimo con unas recetas ideadas por mí, obviamente. Señores. Pero ya tú sabes las reales recetas. ¿Dónde dura esa negra? Cuando ella me arma esos postres, porque yo soy débil. Ay, tan bella, sí. Y arma esos postres fit con su proteína, mi amor, unas cositas que digo, es ahí. A mí me encanta, porque lo que me gusta de ti es que tú predicas con el ejemplo. Ay, qué lindo. Porque uno tiene que tener esa amiga, esa fit woman, esa influencer que predique con el ejemplo, que tú la veas y tú dices, ok, esa muchacha es una gozona, positiva de la vida, amiguera, buena amiga. Te ve espectacular, los años no le están pasando. Lo sí o qué es. Frisá, frisá, no frisá. Entonces, ella es la que me tiene que inspirar y guiar, porque eso es lo que yo quiero. Ay, 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 qué bella. Gracias. De verdad, manita, a mí me encantas tú, porque tú eres una persona muy, muy completa. Ay, gracias, gracias. Sobre todo, que estamos hablando también de un estilo de vida lograble. Exacto. Estamos hablando de comer de una manera que, óyeme, qué bien se siente poder desayunarte unos huevitos con una tirita de bacon de la vida en balance. Claro, porque mira que lo que pasa, mucha gente cree que someterse a un, por ejemplo, reto es hacer una dieta. Mira, las personas que se entran a un reto conmigo dicen, Dios mío, pero esto es como comer en un restaurante fit gourmet. Y es así que tú disfrutes el proceso, pero no de una manera que tú, cuando lo termines, o cuando lo concluyas, te quieras comer el mundo. No, porque ahí no que esté el detalle, es que tú, es yo enseñarte a tú nutrirte y poder avanzar en la vida. Porque yo entiendo que cada vez tú tienes que ir subiendo un escalón, en la difícil escalera de la vida, como decimos, y tú aportar, no restar. ¿Para qué tú invertiste, no? Y sobre todo, Heidi, como lo comentaba Paloma, que se logre, pero con esos alimentos, a veces nosotros tenemos como esa historia en nuestra cabeza, que si vamos a hacer fit, es que tengo que ir a comprar en un supermercado específico, con alimentos orgánicos, se me va a complicar la vida, mi presupuesto no va. O sea, no, señores, estamos hablando de huevo, que usted lo tiene en el colmado, tiene la tocineta en el colmado y su aguacate ahí en la esquina que también lo puede comprar. Exactamente, exactamente. Y tú sabes que, aparte de todo eso, noviembre es un mes que viene muy variado. Este 25 de noviembre, quiero aprovechar, tenemos una conferencia junto al doctor Baiter y mi querido coach Bernabella Grulé. Ahí vamos a estar en el pabellón de la fama a las 8 de la noche, así que adquieran su boleta en ticketmaster.com.do. Implacable. Implacable. Vamos a estar, el doctor Baiter, ustedes saben que el doctor Baiter, él es colombiano. Yo tuve la oportunidad en uno de los programas de Telemundo de conocerlo e interactuar con él y es súper cool. Pero entonces yo le dije, mire doctor Baiter, usted está mal, porque eso de que no coman fruta. No coman arroz. No coman arroz. Miren, nos vamos a dar las greñas en esa tarifa, en ese escenario. Aunque usted no tiene greña, usted no tiene cabello, pero yo no sé. Porque él se va al extremo. Él es muy extremista. Entonces, por eso, ahí estaremos, esta servidora y Bernabella Grulé, junto al doctor Baiter, debatiendo temas que, como yo te decía, la vida es un balance. Cada quien tiene una perspectiva de vida. Cada coach tiene su filosofía y eso se respeta. Pero al final, señores, ustedes que están ahí también, lo que tú vas a adquirir para ti es lo que a ti te funciona. Es como a mí que me preguntan, ok, Heidi, ¿qué tú piensas de la dieta keto? ¿Qué tú piensas del ayuno intermitente? ¿Qué tú piensas de eliminar los carbohidratos? Y yo, mira, al final de todo, cada persona es diferente, cada organismo es diferente. Usted se va a quedar con lo que le funciona a usted. Mira, yo muchas veces hago ayuno intermitente. Muchas veces hago dieta keto. Y muchas veces vivo. Y ya, porque la vida es un balance. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me funciona. Yo conozco mi organismo. Entonces, ahí es que está la evolución del ser humano en conocerte. No solamente en cuanto al físico, sino teniendo presente que lo que tú entras por la boca te acerca de una enfermedad o te aleja a ella. Pero no solamente en cuanto a alimentación, sino también con las palabras. Totalmente. ¿Ok? Lo que tú entras por aquí o sacas por aquí, viene desde aquí. Entonces, también tenemos que cuidarnos. Eso va moldeando. Lo que tenemos en el corazón. Totalmente. Vamos a acoger, señores. Ya este 2023 está concluyendo. Y yo le exhorto a todo el mundo, no que empiece a cuidarse como todo el mundo, de que no, hay que empezar el año fit ahora. No. No es solamente cuidarse en cuanto a tomar conciencia de comer para sanar, como dice el Dr. Biker. No. Tome conciencia también de aquellas personas. ¿Quiénes son las personas reales en su vida? Minimize su círculo. Porque cuando su círculo es muy grande, miren, Mabo Chinche va a ver. Minimize su círculo y solamente deje a aquellas personas en tu vida alrededor que le aportan, le nutren y le hacen hacer una mejor versión de usted misma. Totalmente. De verdad que nos quedamos con eso, Heidi. Nos quedamos con eso y con tu cuerpazo. Ay, qué bella, qué bella. Heidi, vamos a una pausa. Ella no se va. Volvemos aún entre mujeres. Pero deja claro de nuevo cuándo y dónde es la charla y a dónde se comunican. Claro, miren, este 25 de noviembre en el Salón de la Fama, estaremos ahí junto al Dr. Biker y Bernabella Grulé en la conferencia Implacables. No se la pueden perder y pueden adquirir los tickets o boletos en ticketmaster.com.do. Si se puede. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!